Bienvenidos un día más mis fasiopatas, bienvenidos a un segundo vídeo fasiopático de yoga Os presenté uno, el primer vídeo que hice antes de verano Os comenté que hacía muchos años había hecho yoga, lo había tenido que dejar por problemas de rinocinusitis Me operé, también os conté mi operación antes de verano como en abril o en mayo Y a raíz de eso volví a retomar el yoga, lo quise retomar con vosotros y os invité a que os unierais a mí Y estoy súper contenta porque después de varios meses me habéis escrito muchas y algún chico también Y me habéis dicho que habéis empezado con el yoga a la vez que yo Que estáis practicando la rutina que os enseñé hace algunos meses Y hoy quiero mostraros otra después de verano para ya empezar con fuerza y para ponernos a punto y a tope Os quiero subir algunas más pero con esta segunda lo que quiero es centrarme en cómo desarrollar movimientos O cómo desarrollar rutinas óptimas para tener el cuello, la espalda, los brazos tonificados en una buena posición Sentirnos bien con nuestro cuerpo y notarlo ágil y además notarlo erguido, elegante Quiero que este vídeo sirva para eso, otras rutinas ya serán para otra cosa Pero de momento vamos a empezar por aquí Y también quiero advertiros que si no habéis visto el primer vídeo lo veáis Sobre todo la introducción porque os nombro algunos previos, os doy algunos tips Por si sois novatos, por si os estáis introduciendo en estas rutinas de yoga Son importantes, son pasos importantes que hay que saber antes de empezar rutinas Y antes de esforzar nuestro cuerpo y llevarlo hasta ciertos límites Y también podéis alternar esa rutina que subí hace unos meses con esta Podéis hacer una un día, otra rutina otro día O incluso podéis hacerlas juntas si tenéis media horita larga junta al mismo día para poder hacerlo Así que yo espero que lo disfrutéis muchísimo Me callo ya y comenzamos Comenzaremos desde la posición de medio loto Y colocaremos una de las piernas flexionada sobre el suelo Y la otra flexionada sobre esta Recolocando siempre la postura del cuerpo Espalda, cuello alineado, erguidos, hombros abajo Abdomen firme Inhalamos y en exhalación bajamos barbilla hasta tocar el pecho Comenzamos rotaciones de cabeza hacia la izquierda Extendemos el cuello lateralmente Mantenemos y rotamos hacia la derecha Pegando siempre la barbilla al pecho Volvemos a la izquierda Volvemos a la izquierda Estiramos cuello lateralmente Regresamos a la derecha Respirando siempre con normalidad Y regresamos al centro Subiendo la cabeza, la barbilla Cuello erguido Espalda recta Inhalamos y en exhalación estiramos brazos al frente Entrelazando manos Mantenemos Bajamos la cabeza Barbilla sobre el pecho Hombros siempre abajo Inhalamos y en exhalación estiramos el tronco Inhalamos, levantamos cabeza, brazos al cielo Estiramos también el tronco Inhalamos, exhalamos, pasamos brazo derecho por detrás Hacia la espalda Y ahí entrelazamos nuestras manos Mantenemos el estiramiento en 3, 4, 5 Y cambiamos de brazo pasando el izquierdo por detrás Y entrelazando las manos una vez más Si no somos capaces de entrelazar manos Pegaremos simplemente la punta de los dedos 4, 5 Bajamos brazo derecho Entrelazamos manos detrás de la espalda Y elevamos brazos estirados Manteniendo la posición Respirando con normalidad Y al quinto tiempo Bajaremos brazos Desenlazando manos Y llevando brazos hacia el lateral Colocamos manos sobre los hombros Y comenzamos rotaciones Uniendo codos adelante Inspirando Y expirando en nuestra rotación atrás Abriendo el pecho Volvemos adelante Juntamos codos Inhalamos Atrás Exhalando Adelante Inhalando Atrás Exhalando Y descansamos brazos al lateral Manteniendo espalda erguida Abdomen tenso Cuello y espalda alineados Inhalamos Y elevamos brazos en cruz Palmas de las manos hacia abajo Estirándonos Estirándonos Exhalando Rotamos palmas hacia atrás Inhalamos Rotando palmas de manos hacia arriba Estirándonos Mantenemos Exhalamos Palmas hacia atrás Rotando los brazos lo máximo que podamos Volvemos con palmas arriba Inhalando Mantenemos brazos muy estirados Exhalando Palmas hacia atrás nuevamente Inhalamos Palmas hacia arriba Palmas de las manos Por último hacia abajo Estiramos al máximo nuestros brazos inhalando Y en exhalación Bajamos brazos al lateral Ahora elevaremos todo el peso de nuestro cuerpo Apoyándonos en las manos En cinco Seis Siete Y ocho tiempos Descansamos Inhalamos Subimos otra vez el cuerpo En seis Siete Ocho Y exhalamos Bajando el cuerpo Brazos al lateral Y salimos De posición de medio loto A posición del zapatero Manos entrelazadas Plantas de pies juntos Cogemos nuestros pies Espalda y cuello alineados Estómago firme Brazos estirados Y en inhalación Subimos rodillas Como si batieramos alas de mariposa Exhalamos Bajamos rodillas hacia el suelo Repetimos Inhalando Inhalando Arriba Exhalando Abajo Una vez más Inhalamos Rodillas arriba Exhalamos Abajo Una última vez Rodillas arriba Inhalación Y bajamos En exhalación Cogemos nuestros pies Con cada una de nuestras manos Y estiramos brazo Y piernas Derechos Respirando con normalidad Cuatro Cinco Seis Siete Y bajamos En ocho Repetimos Con la pierna izquierda Respirando Normalmente Siempre Espalda y cuello Erguidos Sin arquear Siete Y ocho Repetimos Con pierna derecha Estirándonos Cuello y espalda Firmes Rectos Cinco Seis Siete Y en ocho Bajamos Postura del zapatero Despegamos Pierna izquierda Estiramos Brazo y pierna Siete Ocho Descansamos Y vamos a intentarlo Con las dos piernas A la vez Manteniendo siempre Espalda y cuello Rectos Y en ocho Tiempos Pero si este movimiento Es un poco complicado Aún Podéis repetir Los dos anteriores Y con paciencia Intentarlo más adelante Bajamos Con cuidado Inhalamos Descansamos Exhalamos Y vamos a abrir Nuestras piernas En un ángulo Superior A 90 grados Pero sin forzar En ningún momento Trabajaremos Sobre este espacio Brazos Brazos al cielo Palmas juntas Estirando Inhalando Y exhalando Llevamos el tronco Hacia el lado izquierdo Cogemos La punta De nuestro pie Estirando El lateral Sin torsión De espalda Mirando siempre Hacia el cielo Y regresaremos En inhalación Al centro Estirándonos Palmas juntas Tronco erguido Exhalamos Y bajamos Hacia el lado derecho Sin torsión De espalda Siempre Mirando Hacia el cielo Estirándonos Manteniendo 4 5 Subimos El tronco Inhalando Y exhalando Hacia el lado izquierdo Una vez más Cogemos La punta Del pie Si el brazo Inferior Nos molesta Podremos Desplazarlo Al centro Entre nuestras Piernas 4 5 Inhalamos Arriba Nos estiramos Y volvemos A la derecha Trasladamos Brazos Si nos molesta Nos estiramos Siempre Mirando Hacia el cielo Y regresamos Al quinto Tiempo Nos estiramos Y en exhalación Llevamos El cuerpo Al frente E intentamos Coger La punta De nuestros pies Con sus respectivas Manos Estirando Siempre Cuello Y espalda Sin arquearlos Respiramos Con normalidad Brazos Hacia delante Nos estiramos Y exhalamos Descansando Cuello Arqueando Espalda Volvemos A repetir El estiramiento Hacia delante Descansamos Arqueamos Espalda Inhalamos Nos estiramos Y regresamos En exhalación Descansando Espalda Volvemos A posición Sentada Recogiendo Con mucho cuidado Ambas piernas Inhalamos Inhalamos Exhalamos Exhalamos Y vamos A colocarnos En posición De bastón Cuerpo Y piernas Estirados Inhalamos Palmas Juntas Brazos Al cielo Y en exhalación Bajamos Hacia delante Intentando Intentando Mantener Espalda Cuello Estirados Pecho Contra Los muslos Inhalamos Subimos Brazos Al cielo Nos estiramos Y en exhalación Volvemos A la posición De pinzas Sentados En tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Recogemos Brazos Colocamos Palmas De las manos Bajo Nuestros Gemelos Estirando Cuello Y espalda Siempre Cinco Y subimos De nuevo El tronco Al ángulo Recto Recogemos Nuestras Piernas Rotamos Hacia atrás Para tumbarnos Flexionamos Piernas Trayéndolas Hacia nuestro Pecho Y vamos A buscar La posición De la vela Ayudándonos Con nuestras Palmas De las manos Sobre la espalda Sujetándola Y alineándola Con las piernas En una misma Vertical Mantenemos Posición Respirando Con normalidad Y en exhalación Buscamos La posición Del arado En descenso Piernas Siempre Estiradas Puntas De pie Sobre el suelo Finalizando El recorrido Mantenemos Mantenemos Llevamos Llevamos Manos Y brazos A los tobillos Recogemos Piernas Flexionándolas Colocando Rodillas Sobre el suelo Solo Si es posible Sin forzar Nunca Si no estamos Preparados Para esto Nos quedamos En el arado Llevamos Brazos Estirados Hacia adelante Y regresamos A la postura Del arado Inspiramos Y elevaremos Nuestra pierna Derecha Solamente Alineándola Con la espalda Buscando La verticalidad Exhalando Volvemos A la posición Del arado Y regresamos Con la pierna Izquierda En el mismo Movimiento Inhalando Estirada Buscando La vertical Tres Cuatro Y en cinco Tiempos Regresamos Abajo Elevamos Pierna Derecha Una vez Más En inhalación Mantenemos La verticalidad Siempre Muy Estirados Cuatro Cinco Y bajamos En exhalación Recuperando El arado En inhalación Subimos Pierna Izquierda Vertical Buscando Esa Línea Y en cinco Tiempos Regresamos En exhalación A la postura Del arado Pierna Derecha En inhalación Estirada Buscando La vertical Flexionamos Brazos Colocándolos Sobre La espalda Y subimos Pierna Izquierda Hasta La vertical Y exhalando Iniciamos El descenso Flexionando Piernas Con mucho Cuidado Hasta Posición Fetal Abrazamos Nuestras Rodillas Trayéndolas Hacia el Pecho Y vamos A balancear Nuestro Cuerpo A derecha Y a izquierda Para masajear Nuestra Espalda En zona Alta Y zona Baja Colocamos Las manos Sobre Las rodillas Y hacemos Pequeñas Rotaciones Para masajear En dirección Circular Nuestra Espalda Y incorporamos Nuestro Cuerpo Piernas Flexionadas Llevando Nuestros Pies Cerca De Nuestros Glúteos Palmas De Las manos Juntas Abrimos Caderas Abrimos Rodillas Y desplazamos Todo El Peso De Nuestro Cuerpo Hacia Adelante Sin Forzar Con Brazos Muy Estirados Espalda Y Cuello Estirados También Abriendo Rodillas Y Caderas Al Máximo Y Dejamos Caer El Peso De Nuestro Cuerpo Sentándonos Hacia Atrás Separamos Los Pies Una Pequeña Distancia Inhalamos Subimos Nuestro Cuerpo Nos Elevamos Estirando Poco A Poco Las Piernas Y Cogiendo Las Puntas De Nuestros Pies Con Las Manos Colocándonos En Posición De Pinza De Pie Y Respiramos Con Normalidad Soltando Cuellos Soltando Brazos Soltando Vértebras Relajando Espalda Sin Forzar Las Rótulas Las Rodillas Y En Inhalación Subimos Brazos Al Cielo Por Brazos En Cruz Palmas Juntas Estiramos Nuestro Cuerpo Y En Exhalación Bajamos Brazos Hasta La Posición De Montaña Y Hasta Aquí La Rutina De Hoy Mis Hermosos Espero Que Tome Lo Bien Que Os Sienta Los Avances Que Habéis Descubierto Semana Tras Semana Porque Esto Es Semana Tras Semana Con Un Poquito De Esfuerzo Y Un Poquito De Dedicación Vais A Notar Todos Esos Beneficios Que Me Estáis Contando Ya Por Las Redes Y Nos Vamos A ver Muy Pronto Aquí Al Otro Lado De Vuestras Pantallas En Fasiopatía En Tráiler Del Jueves En El Vídeo Del Domingo Que Tengáis La Mejor De Las Semanas Y Os Envío El Beso Más Grande Más Enorme Y Más Gigante Como Siempre Para Todos